Hoy el mundo entero se viste de rosa para hablar del cáncer de mama, que es una enfermedad que como nos muestra el siguiente testimonio no discrimina. Creemos que estas cosas no nos pasan a nosotros y sí, ahí están y ahí existen. Lo dice con tanta propiedad y lo comparte con todos porque a ella le pasó. Como a 9000 mujeres cada año en nuestro país, fue diagnosticada con cáncer de mama a los 36 años de edad. Catalina, pero tu caso además es excepcional porque había una condición distinta cuando te hacen el diagnóstico. Mira, yo recibí el diagnóstico en el 2013, hace tres años, en noviembre, cuando me acababa de enterar hace apenas unos 20 días que tenía 13 semanas de embarazo. Así que, pues, esto fue una noticia bastante impactante en mi vida porque no solamente era pensar en salvar mi vida, sino que tenía otra vida que venía ahí detrás. Es la primera quimioterapia de Catalina para su casa. Temía que la quimioterapia afectara a su bebé. Tenía un corazón muy fuerte, un corazón muy fuerte conmigo que me ayudó a tomar esta decisión y me decía que quería estar. Entonces, tomé la decisión de continuar mi embarazo y empezar con mi tratamiento. Fueron seis sesiones de quimioterapia para evitar que la enfermedad avanzara hasta que cumplió 34 semanas de embarazo. Yo tuve a Alicia, bueno, un miércoles y el lunes siguiente estaba sentada recibiendo la primera quimioterapia. Y este segundo pedazo, claro, me dio físicamente mucho más duro. No pude estar con mi bebé de la forma que quería, no pude lactarla, obviamente. En la recuperación fueron fundamentales su esposo, sus otros dos hijos, su mamá y demás familiares, quienes en lugar de temor y pesar, la llenaron de fuerza y de optimismo. Después de esta dura prueba, Catalina, aunque suene extraño, se siente agradecida de lo que le pasó, porque asegura que renació junto a su hija. Alicia tiene dos años y medio, está muy bien, está perfecta, no tuvo ninguna complicación. Y bueno, pues nada, estoy esperando a que ella también crezca para que me cuente su versión de esta historia. Una historia más allá de la razón, que cuenta para servir de inspiración a otros que pasan por lo mismo. Es una embajadora de un mensaje claro. A pesar de las circunstancias, si se detecta a tiempo, es posible controlar el cáncer de mamá. Hacernos los chequeos de rutina y pensar que no porque somos jóvenes o tal vez porque tenemos una vida saludable o porque no hay antecedentes en nuestra familia, estas cosas no nos pueden pasar.